El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y luego de varios días de búsqueda, por fin encontraron el cuerpo del menor de edad que murió en el río de Arauca por inmersión. El menor será enterrado en el municipio de Arauca. Luego de varios días de la búsqueda del cuerpo del menor de edad que murió por inmersión en el río de Arauca, en la vereda de Montserrat en el municipio de Arauca, fue encontrado por un canoero. Sí, gracias a Dios ya fue rescatado en las horas de la mañana en Infante. Tenemos que decir que este niño se desapareció el lunes a las 11 de la mañana, lo encontramos hoy. Un canoero lo encontró en el hogar de Infante, a dos horas en voladora desde aquí. Ya viene camino, está un poco en malas condiciones físicas, nos reporta la persona que lo encontró. Debo agradecerle hoy que hoy al señor alcalde, a través de la Secretaría de Gobierno, que nos aportó para el cajón y también en el tema del combustible, nos aportó el primer día y en la parte logística nos ayudó mucho la alcaldía en este caso. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Montserrat aseguró que cuatro días duraron los organismos de socorro en la búsqueda del cuerpo. Duramos cuatro días, desde el primer día se vinculó la Asociación de Pescadores, la comunidad muy atenta al rescate, a la búsqueda, unas personas que desde muy temprano de la mañana colaboraron de una forma muy extraordinaria, muy especial. Les agradezco mucho a la comunidad de Montserrat, a la Asociación de Pescadores, a la Defensa Civil, a Andrea Betancur, a Elio, el de Bomberos, a la Secretaría de Gobierno Municipal, a la Secretaría de Gobierno Departamental, que nos apoyaron finalmente en toda esta logística, en todo este recorrido que hicimos para finalmente tener la esperanza de enterrarlo en la vereda de Montserrat. Según el líder comunal, por descomposición del cuerpo del menor, será enterrado en el municipio de Arauca. Por el tiempo, el estado de descomposición, ya la familia decidió que lo dejaron en la misma vereda, se va a enterrar en la misma vereda, en las horas de la tarde. La Secretaría de Gobierno Municipal y otras entidades del gobierno departamental donaron el combustible para la búsqueda del menor. El primer día la Secretaría de Gobierno nos apoyó en el combustible, el primer día. El segundo día el bombero no tenía combustible y nosotros lo compramos. No sé qué pasarían con ellos, no sé, ya es cuestión de ellos qué hicieron en ese tema. La Secretaría de Gobierno Departamental también les dio un apoyo de combustible, pero lo que tuvo que ver con las canoas que nosotros estuvimos trabajando, tuvimos nueve canoas, nosotros le suministramos el combustible de parte de nosotros. Ya el tema del combustible con bomberos, la Secretaría de Gobierno es de ellos aparte. El combustible de las canoas de los diferentes pescadores fue donado por la comunidad de la vereda de Monserrate.